Seguramente, en algún momento cuando estás en la calle, has visto y hasta has probado por lo menos uno de estos alimentos típicos mexicanos, y bueno, ¿qué decir de las tortillas que siempre nos acompañan durante la comida? ¿Sabías que todos están elaborados a partir de masa de maíz nixtamalizado? En este video te hablaremos del proceso de nixtamalización del maíz y los beneficios que este proceso aporta a los alimentos. Se sabe que la nixtamalización se originó en la época prehispánica. Debido a que el maíz siempre ha sido el pilar en la alimentación de la población de México, ya que en esa época cubría hasta el 80% del alimento consumido, y hoy en día en algunas comunidades representa hasta el 50% de la dieta. Con la necesidad de consumir el maíz, los antiguos pobladores observaron que al cocerlo en agua con cenizas, podían obtener una masa con la que elaboraban diferentes alimentos en los que se incluyen a las tortillas. De hecho, la palabra nixtamalización proviene del náhuatl nixtli, que significa cenizas, y tamali, que se traduce como masa. A continuación, te describiremos los cambios que sufre el maíz durante la nixtamalización. En general, el proceso de nixtamalización consiste de tres partes. La primera es la cocción del maíz en agua con cal y se deja en un reposo. Posteriormente, se elimina el agua de cocción, que se conoce como nejayote, para quedarnos con el nixtamal. Así se le llama al maíz nixtamalizado. Para que éste sea lavado con agua limpia para eliminar los restos de nejayote. Finalmente, el nixtamal se muele para obtener la masa. Tradicionalmente, se utilizaban metates que están elaborados con piedras volcánicas. El proceso de cocción consiste en poner los granos de maíz en agua y agregar el 1% de cal en relación del peso del maíz, y se lleva a ebullición, manteniendo así hasta por 20 minutos. La concentración de la cal y el tiempo de cocción dependen de la dureza del grano. Posteriormente, se deja en reposo de 14 a 18 horas. Durante el proceso de cocción y reposo, se provoca el reblandecimiento y ruptura de la cáscara, la cual se llama pericarpe, lo que permitirá la absorción del agua de cocción, resultando en el hinchamiento del endospermo y el germen, donde se encuentran los nutrientes del maíz. Este paso es fundamental para que haya cambios en la biodisponibilidad de los nutrientes del maíz. Como lo acabamos de ver, la remoción del pericarpe permite la absorción del agua de cocción, lo que provocará un aumento en la biodisponibilidad de los nutrientes del maíz, como de los aminoácidos esenciales y algunas vitaminas del complejo B. En el caso de los minerales, el calcio tiene un incremento del 20%, el hierro en un 37% y el fósforo en un 15%. Por otro lado, el carbohidrato que contiene el maíz es el almidón. Este se encuentra en forma de gránulos en el endospermo y está formado por dos polisacarios organizados de forma radial. La amilosa, que se encuentra en forma lineal, y la amilopectina, que está organizada como ramificaciones. Durante la nixtamalización, el gránulo del almidón sufre de una serie de transformaciones que a continuación te describiremos. Durante la cocción, el almidón comienza a absorber agua, lo que provocará que el gránulo comience a hincharse, ocasionando un rompimiento parcial de éste. Es decir, el ordenamiento interno de la amilosa y la amilopectina se pierden, desencadenando en la liberación de estos polisacáridos al medio. En cambio, durante el reposo, que es el momento que comienza a disminuir la temperatura, ocurre un proceso llamado retrogradación, en el que la amilosa y la amilopectina comienzan a ordenarse alrededor de los gránulos de almidón que sufrieron el rompimiento parcial. A su vez, comenzará a liberarse agua. A la suma de estos fenómenos, se le conoce como gelatinización del almidón. Además, gracias a esto, se incrementa la biodisponibilidad del almidón. Como acabamos de ver, durante la cocción y el reposo, el grano de maíz sufre de cambios en la biodisponibilidad de sus nutrientes. En el siguiente paso, que es la remoción del nejayote y el lavado del nixtamal, donde se elimina por completo el pericarpio y los restos del nejayote, también se pueden eliminar y degradar otros compuestos que pueden haber contaminado al maíz, como son la fumunicina B1 y la aflatoxina B1, las cuales son micotoxinas. En un video anterior, te hablamos de las micotoxinas en los alimentos. Si no lo has visto, al terminar este video, te recomiendo que vayas a verlo. Una vez que se obtiene el nixtamal, se procede a su molienda para obtener la masa. Tradicionalmente, los granos de nixtamal se molían en los metantes que estaban elaborados con piedras volcánicas. Hoy en día, hay molidos de nixtamal mecánicos, que utilizan cilindros hechos de las piedras volcánicas. En este proceso, se agrega un poco de agua para obtener la masa. Como ya se mencionó, durante la cocción y el reposo, el almidón sufre del proceso de la gelatinización. Sin embargo, durante la molienda, hay una mayor liberación de los polisacarios gracias al rompimiento de los granulos del almidón, lo que le proporciona a la masa las características de ser elástica, firme y rígida, y así se puede moldear para elaborar las tortillas. Además, gracias a los cambios que sufre el almidón durante la nixtamalización, las tortillas resultantes tienen la capacidad de enrollarse y así nos podemos preparar un delicioso taco. Como pudiste ver, gracias a la nixtamalización, puedes disfrutar de todos los alimentos como los tamales, las quesadillas, el pozole y no cabrían decir todos los alimentos típicos mexicanos, pero no olvidemos de la estrella, los deliciosos tacos. Así que ve por una tortilla que seguramente tienes en casa y prepárate uno. Disfrútalos con moderación. Este video está dedicado a la memoria del Dr. Gerardo Ramiro Romero, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, quien dedicó muchos años a la investigación del maíz y los procesos de nixtamalización para desarrollar molinos sustentables. La realización de este video fue por el Grupo de Biotecnología Alimentaria de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. No olvides dejarnos tus comentarios y si te gustó el video, dale like. También suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Muchas gracias por vernos.